Música para Chipeo Tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido, tú estás rápido Él viaja, pero viene pelado, viene pelado, anda en pinta, pero todo sobre el caos, todo sobre el caos, anda en fierna, pero viene de caos, viene de caos, anda en guagua, pero eso alquilao, eso alquilao. Lo miré, me miró, le dije, diablo, tú ando en multi y en paquete a usar, tú estás rápido, 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 el diablo, pero viene pelado, viene pelado, anda en pinta, pero todo sobre el caos, todo sobre el caos, anda en fierna, pero viene de caos, viene de caos, anda en guagua, pero eso alquilao, eso alquilao. ρηco. No, no así. Por el poder deserto, Treyco, ah, Willy 47, Loco G, ah, ah, Tiberoli, Mercedes, la madre mía, mi mamá, Ari La Curita, Isidro, F.R. Lové. Uh-uh, 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 uh-uh. Uh-uh, 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 uh-uh